Entre tanto, en el barrio Cristóbal, más de 100 viviendas serán demolidas. Así lo hace conocer el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, publicado en el 2014, pero el cual apenas está siendo conocido por los sectores afectados. El uso del suelo cambió a espacio público proyectado, por lo cual, según dice el POT, deben ser vendidas las viviendas o locales al Estado en el mediano o largo plazo. Indignados. Así se sienten los habitantes del barrio Cristóbal, América, Comuna 12 de Medellín. ¡Queremos nuestras viviendas! ¡Queremos nuestras viviendas! Sus viviendas están congeladas. No pueden desenglobar, hacer mejoras ni vender, pues el uso del suelo cambió. La afectación nos dimos cuenta este año porque varios vecinos de la comunidad asistieron a las diferentes curadurías que tiene Medellín y se les negó la licencia de construcción, ya sea para ampliación o para mejoras. Les dijeron que no podían entregarles las licencias debido a que esta parte, toda esta manzana va a ser un espacio público proyectado. Muchos de los residentes afirman ser fundadores del barrio. Aquí crecieron varias generaciones. 55 años de estar viviendo por aquí porque yo nací, por eso me parece muy raro. ¿Qué bueno es un parque? Si tienen un parque allá atrás, lo tienen abandonado, entonces ¿para qué quieren tumbar nuestra vivienda? Saben que nosotros necesitamos la casa. Esto fue la herencia que nos dejó nuestros padres cuando estaban vivos. Pues a mí me tienen que sacar muerta porque yo no salgo de mi casa. Es más, algunos serían desalojados por segunda vez. Que ese ha sido el hogar de toda la vida de nosotros. Que ya estuvimos afectados. Cuando hicieron la avenida de esta avenida que subió aquí, nos desplazaron. Compramos ya otra casita y ya nos van a volver a desplazar. Como este, hay otros 37 cambios del suelo a espacio público en Medellín. Esta comunidad asegura que han dado más de 10 derechos de petición a la Secretaría de Planeación y que no han sido respondidos. Ningún funcionario de planeación ha venido. Nosotros nunca se nos dijo lo del plan de ordenamiento territorial, nunca se nos habló de los espacios públicos proyectados. Para nosotros fue algo desconocido. Yo como abogada, yo realicé el estudio porque me dejó muy pensativa lo de las curadurías, porque se le limitaba a las personas a construir en sus inmuebles. Según la comunidad, parques hay de sobra en el sector. Muchos de ellos abandonados y con usos inadecuados. Con su inconformidad, empapelaron las casas que muy pronto podrían perder. La Secretaría de Planeación dijo que en el barrio Cristóbal no se ha planeado hacer un ecoparque, que el cambio del uso del suelo a espacio público se debe a un error cartográfico. Aseguró también que en los próximos meses se realizará la corrección en el Consejo de Medellín. Entre tanto, les contamos que...